¡Buenos días! ¡Ay, qué pereciosa! ¿Estás tú? ¿Estás un poco pereciosa? ¿No has dormido muy allá? Que se diga, oye, ¿qué ha pasado toda la noche de uno a otro? ¡Bebé! ¡Que hoy haces diez meses! ¡Cumpleaños feliz! ¡Diez meses, bebé! Muy buenos días, empezamos vlog esta semana, aunque es un poco distinto porque hoy es jueves No he grabado estos días, ya que eso, llegamos a la despedida de soltera y pues me lo he tomado un poco de relax Está haciendo cosas, pero no he grabado y he dicho, mira, ya me espero grabar porque hoy ¡Tú! ¡Cumples diez meses! Estaba yo aquí ahora contratando, bueno, mandando emails y cosas, presupuestos para la boda Fotomatón y demás, y pues aquí está esta chica, comiéndose las cartulinas ¿Sí? Voy a aprovechar, se acaba de ir Natana a la finca a ver lo que le permite el calor hacer y vendrá pronto Luego a la una y media tenemos que ir al centro de Saluza, que de una vez por todas la vez me dedico a Chloe Y no sé si luego iremos a la playa o a la piscina o no lo sé Bueno, total, que ya acabo de salir de la ducha, que me tiene que agarrar el pelo Me voy a sentar un poquito y creo que voy a desayunar con Chloe y nos vamos a ir a dar el paseo Antes de que haga demasiado calor Chloe, me vas a romper las fotos Bueno, pues así estamos ya listas, estoy terminando, bueno, esperando a que termine de grabar Mira el cuento de los monstruos Esta chica no para, es un telemoto Llevamos una semana intensa De un lado a lado y encima ahora Quiere ir de pie Con lo cual me dejó la espalda Si ayer descubrió que da pasos muy rápidos ¿Quién piensa saludar? Y pues nada, que estoy intentando contestar algún email Mientras esta chica se entretiene, pero es que no se entretiene sola ¿Quién es teta? Bien Por cierto, por si estáis interesadas, después de la despedida Yo pensaba que se iba a estar todo el día en la teta enganchada y para nada Apenas me hizo caso, pero es verdad que no la ha dejado Y biberones no tomó en el día y medio que estuve fuera No le gusta la leche en polvo Y no le gustan los biberones, le gusta el del agua Así que nada, seguimos con la teta igual Sí que es verdad que estoy intentando distanciar las tomas Todavía no quiero dejarla al pecho Por lo menos hasta que haga el año va a seguir con pecho O a que termine el verano Pero sí que voy a ir distanciando lo máximo posible las tomas Para que vaya siendo más sencillo Dicho esto, la voy a dar un poco de pecho Y así termina el lavador y nos vamos a dar un paseo ¿Sí? Vale Al final se ha quedado dormida Chloe en casa Así que hemos salido ahora, 1 y 20 Tengo besocita a la 1 y 25 con este calor Que me tengo que atrasar todo andando Natana al final no ha vuelto No sé de dónde estaba Total, que eso, vamos a ver si por fin de una conseguimos médico ¿Tú qué? Buenas siestas, ¿te has echado? ¿Vas a gusto así? ¿De lado? Pues así Bueno, ya estamos por casa, también ha llegado Natana Y no veis qué alegría porque son las 2 y media No tenía nada de comer Y me ha llegado mi caja de HelloFresh de esta semana Así que tengo claro que hoy se viene receta deliciosa Ya os hablé hace tiempo de HelloFresh Hará un mes, dos meses Es una empresa líder en recetas kits Que te llegan a domicilio con absolutamente todos los ingredientes No te tienes que preocupar de nada Entonces, bueno, simplemente lo he abierto Pero vamos, que aquí está, no he sacado nada Voy a ver qué receta he dicho Y ahora os explico un poco más Aquí me vienen las cartulinas En esta ocasión he elegido 3 recetas 3 menús para 2 personas Pero se pueden elegir 2, 3, 4 recetas semanales Para 2 o 4 personas Con lo cual es como que se adapta a todo tipo de familias Tenemos por un lado Risotto Que pinta De champiñones Y la verdad es que de la última vez Os puedo asegurar que queda tal cual Igualmente lo voy a hacer ahora Y lo vais a ver Risotto de champiñones Uf, pollo teriyaki con tirabeques Es que tengo tanto hambre Y tacos de pollo con queso Uf, me apetece un risotto Voy a preguntarle a Natal A ver qué le apetece a él Y hacemos una receta Me ha dicho que risotto no Porque hace mucho calor Aunque le apetece mucho risotto Entonces entre los tacos y el pollo Voy a hacer los tacos Porque tarda menos Que esto es otra de las cosas que me encanta Sabéis que no me gusta cocinar Entonces esto es maravilloso para mí Porque te pone tiempo de cocinado Cuánto tardamos en hacerlo Y es súper sencillo Luego por detrás nos viene todo el paso a paso Toda la información nutricional O sea, increíble Por cierto, antes de que se me olvide Quiero indicaros que tenéis Con mi código de descuento Que también el código es una maravilla Aquí abajo os lo dejo escrito ChefSophie Tenéis hasta 70 euros de descuento En vuestros primeros cuatro pedidos Abajo en la descripción Igualmente toda la información El enlace directamente a HelloFresh Para que podáis probarlo Y bueno, no me enrollo más Vamos con hacer los tacos Que va a ser lo más rapidito Receta número 6 Y las bolsas vienen numeradas Con el número de receta Así que vamos a abrir esta Esto lo voy a meter por la nevera Para mañana o pasado Y esta es una forma que me encanta De tener solucionada la vida La verdad Puede ser tanto porque sepáis cocinar Y hay recetas del mundo Que es fascinante Por ejemplo el pollo teriyaki O a veces recetas de otros países Que no son habituales en España Entonces es una forma De aprender nuevas recetas Y si no, pues es una forma De que te llegas a casa Rapidito Y con todo el paso a paso Para aprender a cocinar Como es mi caso Vale, por aquí tenemos Mirad, nos vienen las tortitas Maíz Un tomate Y el mix de especias Otra cosa que me gusta un montón Es el pollo que me he dejado aquí Una de las cosas que también me gusta mucho Es que casi todos son productos locales Entonces así favorecemos el comercio De una manera más sostenible Y también esto está muy guay No se desperdice nada de alimento Porque viene la cantidad justa En este caso para dos personas Se pusen para cuatro Es decir, no vienen cantidad de alimentos Si no vienen el número de porciones exacta Para no desperdiciar alimentos Entonces bueno, dicho todo esto Me voy a poner a cocinarlo Y mientras lo cocino Súper sencillo Preparar salsa de maíz O eso tiene una pinta que os movís Mientras lo voy cocinando Os voy a enseñar Con el móvil, con la aplicación Cómo podéis acceder a todas las recetas Que son 15 cada semana Van variando Y cómo se aplica mi código de descuento Por ahí podéis a Chloe Así que voy a cocinar antes de que me llame la fiera Os voy a enseñar la aplicación Para que os familiaricéis con ella Aquí directamente en HelloFresh En la página principal Si damos a entregas Tenemos los platos seleccionados Para la próxima semana Lunes 26 me llegaría Un pollo estilo tikka masala Menuda pinta Pollo a la mostaza con miel Rigantoni con bacon y salsa Estas son unas recetas Que vienen seleccionadas En base a mis preferencias Pero podemos cambiarlas Por el resto de recetas de la semana Ya os digo que cada semana Hacen 15 recetas nuevas y diferentes Para no repetir Y para todos los gustos De hecho aquí tenemos las categorías que hay Tenemos todas las recetas En vegetarianas Recetas para la familia Fácil y rápido Menos calorías Entonces así en base a las categorías Podemos elegir el tipo de recetas que queremos Mira, pollo estilo marroquí Es que tiene todo una pedazo de pinta Y aparte de poder seleccionar Distintas recetas cada semana Podemos en mi menú En editar entrega Podemos reprogramar la entrega Es decir, queremos pausarlo Queremos esta semana No vamos a estar en casa O nos vamos a salir a comer O cualquier cuestión Podemos seleccionar Que nos llegue Vamos, saltarnos una semana Que nos llegue a la semana siguiente Podemos cancelar la suscripción Sin compromiso Y también podemos cambiar Como veis aquí El número de recetas O de personas Como os he dicho antes Tenemos para dos o cuatro personas O número de recetas por semana Tres, cuatro, cinco Se puede cambiar todas las semanas En cualquier momento Es una auténtica maravilla La verdad Además igualmente Si entramos en cada receta Nos viene toda la información nutricional Los ingredientes que necesitamos Y también a través de la aplicación Podemos ver el paso a paso Aquí por ejemplo Vemos todo el paso a paso Y también es una forma De tener aquí recetas guardadas Podemos hacer una carpeta de favoritos Y tener nuestras recetas favoritas guardadas Yo os aconsejo que os la descarguéis Y probéis con mi enlace Que os lo he dejado abajo en la descripción Taquitos del pastor Al pastor Al pastor Taquitos del pastor Hasta la caja de HelloFresh Estamos aprovechando Adiós bebé, adiós Eres feliz Adiós bebé Adiós Ay, sorri Hoy en proceso No sabéis cómo huele Este mix de especias Increíble Pues ahora sí En un momentito Comida hecha Me están aquí ya esperando Menuda pinta tiene esto Gloria ha estado comiendo sandía Mientras Atención Qué pintaza Hemos hecho una ensalada Para acompañar Aquí ha sobrado Una salsa de maíz Para Para echarnos más O sirve también Es buena idea Como para Tipo un tar de zanahoria De pepino Y todo eso Pintaza Nathan ¿Puedes probar por favor Y hacer los honores Como siempre? A Gloria Vamos a dar un poquito de pollo A ver si la prueba Mmm Qué rico el pollo Cómo le gusta Voy a probarlo yo Voy a echar también Un poco de salsa O sea Si me lo pidieran En un sitio Mmm Está muy bueno Y mirad Con la cantidad De dos personas Dan tres tortitas Por cabeza Lo acompañas Con algo Y súper rápido Y algo Que no hubiésemos Hecho nosotros En la vida Salsa de maíz Está muy buena Pues sí Una comida muy diferente Mmm La verdad está muy bueno Al contraste El pollo Con el maíz Vamos a seguir comiendo Simplemente Os recuerdo Abajo en la descripción Tenéis mi código El link directo A HelloFresh Igualmente Código Sofi Chef No Chef Sofi Código Chef Sofi Para conseguir Hasta 70 euros De descuento En vuestros primeros Cuatro pedidos Es una maravilla Esto de que te llegue A la casa así Toma Esta bolsita Hazla paso a paso Para mí Lo mejor que me podía pasar En el mundo Amo HelloFresh Chloe también Y Dada también Así que nada Vamos a comer Seis de la tarde Hemos terminado de comer Y nos vamos a ir a la playa Y de repente Que lo ha decido Echarse la siesta Que son las seis Y no se despierte Ya estamos ya nosotros listos Con las mochilas Y todo Y ahí está Miradla La tengo la cámara Aquí vigilando Pero ahí está Se ha ido girando Yo la he dejado en su cuna No tiene muchas ganas De levantarse Y para ir a la playa Bueno Vamos a hacer Un poco más de tiempo Voy a vaciar El lavavajillas ¿Dónde estamos? En el mar Te lo había dicho Que había que venir aquí Si papá está poniendo La sombrilla Eh Bebé Ya estás flipando tú Con el mar Oye Chloe Te veo a gusto Bebé Se comió el agua Chloe Sí Ay que te cojo Adiós Adiós Ya hemos pasado Un ratito de playa Vamos un poco a la finca A ver a los mastines Y para casa Ahora son las ocho y pico Así que nada Vamos A la finca Pero chicos Que hace mucho Que no saludáis por aquí Por cierto Creo que esto nunca lo dejé La Picasso murió La llevamos al taller Y a los dos días Volvió a morir Y pues Aquí se ha quedado Hasta Nueva orden Ver si la llevamos al desguace La vendemos por piezas La arreglamos No lo tenemos claro Está chica aquí Y también Avances Tenemos bungalow cerrado Luego pintaremos las chapas No van a ir en ese color Queda como un color Tierra Arenita Y Y bueno Queda abrir ventanas Y demás Pero hoy Natán Ha terminado de cerrarlo Venga mía vamos Y como veis esto está Hiper verde Lleno de caracoles Que me dan mucho asco Y tenemos una plaga de caracoles Que no veáis Total Que eso Voy a acercar y os lo enseño Mira los perros Buena caseta de perros has hecho Ayer hubo tormenta Y debieron de estar ahí dentro Todo el rato Porque luego vinimos a verlos Y no No estaban ni mojados Mírala Entonces lo has currado señor Está Bueno falta muchísimo Pero por lo menos ya algo es algo Hay un pequeño refugio Aquí falta abrir una ventana Pero hasta que no las tengamos Pues no lo vamos a abrir Para que quede más resguardado Se desenfoca Y la puerta A la puerta vamos abierta Vale Y pues así está Esto Claro Hacía un montón Un montón Que no lo había enseñado Ostras Hace el caracito aquí ¿No? Buen invernadero Ya no hay que no hay nada El corriente Pero Tenemos nuestra guarida O más bien La guarida De los mastines Ya duchaditos Que llevas aquí un pelo Esta chica está cenando Calabaza Y zanahoria hervida Que la encanta La encanta Estos pelos Es porque la estamos echando Una cremita Para la costra Entonces Pues nos quedan los pelos revueltos Después de la ducha ¿Puedes darmos discos Más pequeños? Hija ¿Qué ritmo me llevas? Me gusta muchísimo Toma otra Claro No Yo ya he comido Mi amor Yo no quiero de eso Gracias Ñam, ñam Sí Ya han cenado Yo no he cenado Estoy No se lo cenar Ya lo sabéis Estoy súper cansada Y tengo que dormir Y ponerme a editar Por ahí La oís ¿Dónde está el bebé? Bebé ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Me vas a dormir? Sí Pinta de dormir tienes Sí, sí Buenos días Hoy en madrugado Empiezo desde aquí Porque es que No tenía pensado Aparecer por aquí Porque no Ni me he mirado al espejo Pero bueno Da igual Estoy editando el vídeo De la despedida de soltera Y es que No tiene desperdicio Yo voy aquí Me ha animado Me ha levantado el ánimo Me he despertado a las seis y media Porque Natán también se ha ido súper pronto Yo no sé hoy qué le ha pasado Se ha ido a la finca Para aprovechar Las horas que no haga calor Y se ha levantado a las seis y media Y pues yo también Bueno, él se ha ido a las seis y media Y ya he dicho Va, aprovecho Y me pongo a editar Me está dando la vida esto Pero, pero, pero ¿Qué son las once menos cuarto de la mañana? Pero mi amor Atrincherada Oye Que has dormido mucho Y esos pelos Pues me has dejado editar al final todo el vídeo Así me gusta, bebé Hoy nos vamos a llevar bien Qué maravilla esto De haber madrugado A las seis y media de la mañana Estamos vestidas Desayunadas Bueno, yo sí Chloe a medias Y yo tengo hambre Bueno, desayunaba a las seis y media Nos vamos a ir a desayunar por ahí Porque he terminado de editar el vídeo Se está subiendo el vídeo el domingo Hoy es viernes Y eso son las once y media de la mañana Vestidas Casa recogida Y nos vamos Hoy te dedico el día Enterito ¿Sí? No sé si iremos luego a la playa A la piscina O a ver si viene papá pronto Porque ya empieza a pegar el calor Y vemos qué hacemos De momento Nos hemos puesto Igualitas ¿Eh? De azul las dos Y... Y nada Nos vamos A desayunar ¿Te apetece? Una tostada de tomate ¿Sí? Las dos mano a mano Toma ¡Qué rico! ¿Para bebé, mamá? Bueno, acabo de llegar a casa Natan también acaba de llegar Creo que justo se me ha quedado dormida Así que voy a aprovechar A hacer comida Hoy no me voy a complicar Y repito Con... Hello fresh Hoy voy a hacer la receta de ayer La del... El pollo teriyaki Porque me llaman que nos vuelva En la finca con amigos Entonces no quiero que se nos ponga malo Así que Número 12 Hoy hacemos Receta número 12 La hago Y a comer Comida lista Esta chica se acaba de levantar de la siesta Menuda receta Y pinta Tiene hoy Nuestro pollo teriyaki ¿Tú quieres un poquito? Un poquito, poquito 6 de la tarde vuelvo a coger el móvil Porque Desde que hemos comido No hemos parado Hemos tenido que ir al tanatorio Que ha fallecido el padre de un vecino Y ahora Está Natan Yendo a dejar unas cosas En el piso Y yo me quedo aquí Porque está esta chica Cao O sea, Cao Cao técnico tiene Y creo que vamos a aparcar Y vamos a dar un paseo Y vamos a ir al mar A la playa o algo Pero hay mercado medieval Y para un día que hay algo Pues creo que vamos a dar una vueltecita Y a la hora que es Es la tarde Ningún café nos hemos tomado Así que le voy a decir a Natan ahora Que me queda el queso aquí Porque hace un calor Que estoy con el aire acondicionado Por eso no oís bien Total, que le voy a decir a Natan ahora Que aparque Y Nos vamos a tomar un cafecito Merienda necesaria ¡Nos vamos a tomar un cafecito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! al agua ¿quieres agua bebé? ¿quieres meterte al agua? ¿por qué hemos ido al agua? ¿qué te pasa a los pies? ¡el agua! ¡vamos! ¡vamos al agua! le he pillado tarde, le he pegado unos gritos ¿qué obsesión tienes? te parece a su madre en eso ¡Chloe es la fuente! mira, enseñaros a este chorro grande ¡ven, mira, mira! ¡mira, bebé! al agua al agua y salpica ¡ay! ¡ay! ¡no! ¡ay! ¡ay! ¿qué es? ¡qué te como! hora de cenar está buenísimo me gusta como está todo lleno de pulquecitos para comer me he manchado ¿tú quieres un poco de pollito? ¿eh? está con el pan no hay media pasadas nos vamos para casa porque está floía con ojitos de sueño y no quiero que se duerma antes de llegar porque si no va a ser mini siesta y cuando lleguemos se va a despertar pero tú sabes que en casa te duermos todos los días a las 11 y ahora te entra sueño ahora ves en la calle ¿no? con la fuente me ha dado todo vamos para casa la fuente ¡Suscríbete! 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 desde hace tiempo que uso estos relojes desde que me contactó la marca la verdad que me encantan dura un montón la batería, son relojes digitales pero la verdad que la batería dura infinitamente, por aquí tengo un modelo que me han mandado en rosita súper finito viene cada uno con su cargador en USB bueno este que monada vamos a quitarle el precinto ay que bonito que es es súper finito, no es el típico ancho es muy bonito ahora nos pondremos en funcionamiento bueno por aquí este en rosita y luego este modelo en negro, igualmente os voy a dejar cada modelo el nombre en la descripción con el enlace a la página web, este creo que este si no me equivoco ahora os lo confirmo, es el resistente al agua y este, oh que bonito ah pues este a lo mejor puede ser para Natan viene con correa de cuero, también para intercambiarla podemos ponerla de silicona para cuando hacemos ejercicio, hace más calor, como que sudamos más o más elegante la correa de cuero que es muy bonita no sé si se aprecia ahí en detalle pero muy bonita y también viene con su cargador nada, vamos a abrirlos les voy a conectar voy a encender la aplicación y a sincronizarlos y os los enseño un poquito así rápido y que no se me olvide, tenéis 50% de descuento con mi código os lo dejo por aquí abajo escrito hasta el 30 de junio en toda la página web así que aprovechad porque es un pedazo 50% de descuento para este tipo de relojes se queda como en unos 18 euros lo cual está muy muy bien os cuento primero un poquito respecto al negro que ya le he dejado cargar un poquito aunque no del todo ambos la carga completa es en dos horas y dura de 7 a 10 días y si está inactivo si no lo usamos dura hasta 30 días lo de la batería es alucinante y este la diferencia es que es sumergible se puede meter en agua y también nos permite coger llamadas que está muy guay lo conectamos al teléfono entonces nos entran las llamadas a través del reloj y pues básicamente los dos tienen las mismas funciones en cuanto a registro de pasos registro de deportes tienen más de 100 deportes los cuales podemos registrar a través de la aplicación podemos activar notificaciones en el reloj luego también veis aquí veis los pasos las calorías kilómetros diarios frecuencia cardíaca si me lo pongo debería detectarlo ahí lo veis bueno tema salud también se puede sincronizar con aplicaciones de salud registro del sueño nos lo podemos poner para dormir y nos hace un patrón de nuestro sueño fase REM no REM cuántos despertares tenemos esto está muy interesante la verdad que yo a veces lo pruebo y me lo quito porque me vuelvo un poco loca con el tema sueño pero está muy interesante y podemos añadir aplicaciones aquí infinitas veis hasta el clima con la música podemos controlarlo esto básicamente lo tienen los dos relojes la diferencia es que este es sumergible y recibe llamadas el otro el rosita no y una de las cosas que más me gusta es que aparte de poder personalizar un montón de fondos de pantalla es que podemos poner una foto que queramos desde la aplicación voy a ponerla y os enseño cómo queda aquí mirad ya la tengo aquí puesta esto es lo que más me gusta de estos relojes el poder personalizar al completo el fondo de pantalla les voy a enseñar que también lo he configurado ya cómo podríamos ver un montón de deportes el tiempo que esto está muy guay para mí una loca al tiempo y aquí un montón de deportes y luego se pueden meter más desde la aplicación pero vamos que hay hasta hula hop salto largo o sea ah mira dominales esto está guay y nada cuenta atrás y te pone el tiempo que empieza que vas a estar haciendo deporte y luego tú simplemente lo paras en este caso finalizar están muy guays la verdad me gustan mucho pues vamos a comer filetes de lomo judías verdes y esta niña mira Chloe hoy te dejamos ahí se ha quedado pegada la mesa el plato y su agua ¿qué elijas? ah y su agua en el bolsito puedes elegir lo que tú quieras ¿qué pasa? no sabes por dónde empezar la zanahoria ¿no? ¿qué te gusta a ti? venga hija decidete en primer agüita sí Chloe tiene zanahoria patata judías y un huevito cocido ¿viste? ¿viste? ¿empezar por el huevito? es que cuando hay muchas cosas como que se aturulla un poco y no sabes por dónde empezar mira te doy yo una de estas toma mmm que rica ñam 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 si yo tengo aquí no me des gracias te lo agradezco alguien tiene criptonita en las venas ahora mismo bebé bebé vamos ven hemos decidido estarán tan guardando la piscina hemos decidido descambiarla y coger la otra que era un poquito más grande porque la otra va con una bolsa que se puede aparte de guardar rellenar de agua para irla rellenando así que mañana creo que cogemos Chloe Chloe se va a dar una leche bebé no está es decir que está bebé se ha puesto de pie se ha puesto de pie se va a caer se va a caer se va a caer menos mal que sabe caer oye chica todo por un boli dámele sí dámele porque como te quites la tapa verás como nos ponemos vamos a por café adiós piscina yo quería estrenarla hoy mañana mañana vamos bebé vente vamos ven a por café vamos ahí te quedas tú sola te has torcido el dedo en la esquina si es que vas muy rápido ya va a su padre a ayudarla pero déjala que se frustre un poco en la vida que te cojo que te cojo que te cojo bueno 5 de la tarde hemos terminado de comer tomado café jugado con Chloe nos vamos a ir para la finca que hoy que está nubladillo vamos a aprovechar a ver si consigo que Chloe se duerma en la finca y antes al final entre que se ha despertado la niña la comida tal y cual nos he enseñado como queda de bonito el reloj rosa que ya le he cargado aquí lo veis como queda en la muñeca y me parece que queda súper elegante a pesar de ser estos digitales al ser tan finito me gusta un montón y ya os digo este tiene las mismas características que el negro medidor de pasos puedes registrar un montón de aplicaciones sueño hasta el ciclo menstrual puedes hacer que te indique poner recordatorios bueno una maravilla así que os digo hasta el 30 de junio aprovechad el código de descuento que tenéis un 50% descuento en toda la web aprovechadlo porque merecen mucho la pena y están muy bien sobre todo por el tema batería que estos relojes digitales normalmente su mayor fallo es la batería y estos os aseguro que tienen una batería increíble y además es un tiempo de carga súper rápido dos horas dicho esto nos vamos para la finca hemos llegado y os voy a enseñar un poco avances de la casita esta chica muestra sueño pero aquí ahora con todos los ruidos no hay quien la duerma es imposible así que ahí la tengo voy a ponerme yo a arreglar todo esto de la pérgola que está salvaje gracias me he traído tan los guantes con la azada un poco todas estas hierbas de alrededor que se han invadido todas mis plantitas pues nada voy a poner a eso darlas un poco de forma todo esto es que veis es que está desbordado y ya tenemos ventanas y puertas de hecho mañana vamos a ir al Bricomar creo a cogerlas voy a acercar para que veáis básicamente Natán es que no se nota el trabajo porque lo que va está haciendo vaya es poner tornillos lleva 400 tornillos lo sabe porque son paquetes de 100 ya he comprado 4 paquetes toda la chapa veis todos los tornillos pues básicamente eso lleva haciendo toda la semana el pobre muchacho y ya tenemos ventana abierta puerta y la otra ventanita al final es como que pasan mucho las semanas pero hay poco avance pero porque hay muchísimo trabajo minúsculo que no se aprecia entonces bueno voy a ver lo que me permite la niña de arreglar un poco todas estas hierbas porque es que si no lo vamos haciendo poco a poco nos come y todo esto está por segar pero como esta semana dan lluvias vamos a esperar que pase la semana y ya el fin de semana que vuelve el sol a partir de esta noche empieza a llover cegaremos todo bueno Chloe se ha despertado pero me ha dejado hacer bastante y creo que esto ha dado por lo menos a mis ojos un gran cambio ha quedado como súper limpio y un poquito más decente de como estaba antes todo lleno de malas hierbas y ahora solo queda pues esperar que todo esto vaya creciendo pero ya está como más decente dicho esto Natán sigue por allí uy con el sol que mal se ve son casi las 8 así que nos vamos a ir para casa porque me empiezan a comer los mosquitos y hasta niña también que si ya en casa duchados estoy haciendo tiempo me tiran la alfombra porque tengo la espalda de lazada que no os podéis imaginar me duele todo y pues nada aquí estoy tirada con todos los juguetes de Chloe que está por ahí con Natán vamos a que cenen algo rápido yo creo que me he comido me lo controlé en la finca y así me quedo y mañana Natán tiene que ir a a ver voy a hablar de una forma un poco más decente tiene que ir Natán a Hacienda y luego al Bricomar entonces no sé si le acompañaremos o no lo voy a ir pensando porque hay que levantarse hay que estar a las 10 menos cuarto en Denia así que no sé no sé qué vamos a hacer pero bueno de momento hoy lo voy a dejar por aquí porque eso ya toca rutina bebé ¿qué te pasa? ven déjala en el suelo Natán vente bebé hasta que no me deja vivir está con su padre pero tengo que estar conmigo ven que estoy aquí ahora aparece ven ¿dónde está el bebé? Chloe ¿dónde estás? venga ven ¿qué pasa? ¿ya tienes sueño? lo que decía aquella rutina de noche ya estamos bañadas vamos a cenar y a dormir que son las 9 pasadas sí ya está conmigo sí ay venga así que lo dicho que lo dejamos hoy por aquí buenas noches buenos días de martes no he dicho nada esta mañana ya se me olvidaba coger el móvil bueno son las 10 de la mañana hemos salido pronto de casa esta mañana nos hemos despertado y ha sido como vestirnos corriendo y salir acabamos de llegar a Hacienda que tiene que hacer unas cosillas y luego eso al final hemos decidido acompañarle así que iremos a Benidora al Bricomar a coger puertas ventanas del bungalow y demás de momento vamos a ver a nuestros amigos hemos salido de Hacienda y estoy ahora mismo con muchísima nostalgia me da mucha pena hemos venido a Javi hacía que no veníamos pues desde que nos mudamos me da mucha pena habernos ido de aquí me sabió me supo a poco necesitaba como más tiempo aquí hemos venido que Natán tiene todavía aquí el banco para que ya le den de baja aquí el banco y ya vamos a aprovechar y vamos a desayunar por la playa pero además son fiestas aquí qué ciudad más bonita tanto como pueblo como todos los alrededores toda la costa todas las calas me da pena qué maravilla de paseo si alguien no conoce la playa del Arenal en Javia hay que venir una vez en la vida y si se puede repetir más increíble siempre como está esto de bonito aunque está el día nublado además hace súper bueno vamos a ver dónde desayunamos que son más de las 11 y no hemos desayunado hoy es que a ver era por por evitar azúcar estábamos viendo si coger esta que es estándar normal con persianas y mosquitera y nos ha dicho el chico justo tengo al mismo precio la misma con mosquitera así que genial y luego le estaba diciendo a Natán que esta me encantaría de puerta de entrada para que se vea todo pero bueno de momento hay hueco para una hoja pero me encantaría que se viese todo esto por fuera ¿qué pasa hija? ¿embracitos? hemos parado en un restaurante aquí en el centro comercial de Benidorm y hemos descubierto que a Chloe que está muerta de hambre la encantan las aceitunas olivas tenías hambre bebé tanto lloras muerta de hambre está podemos desayunar tarde ¿te acuerdas? las olivas bien que rico toma que va a dársela entera hasta que llene la pasta toma esa para ti está muerta de hambre la pobre pues ya está justo quedaba una fuera de la bolsa y esta es exactamente igual un premio más grande pero lleva bolsa para guardarla y para llenarla con la propia bolsa así que nada vamos a descambiarla de ayer naranja y nos vamos esta chica se ha dormido hemos salido de comer y justo acaba de caer tronchada bueno ahora sí ya de vuelta el arbajito que va Chloe dormida se ha quedado súper dormida y sigue antes de irnos se para en el peco he cogido tres, cuatro cosas luego ahora cuando llega a casa os las enseño y ya de vuelta después de todo el día súper productivo vamos súper cargados con el remolque detrás con las ventanas más herramientas por el ritano y todo esto que ahora hay que ir a la finca a descargar hemos conseguido la piscina de Chloe que era de tal importancia y pues nada que nos vamos para casa ya en casa al final madre mía se nos ha hecho súper tarde hemos ido a la finca a dejar el remolque con las ventanas resulta que las llaves se han tenido que quedar esta mañana dentro de la finca al entrar entonces hemos ido a volver a casa coger una llave de repuesto volver a la finca y al baño de la niña cena ahora está jugando gastándose sus últimas energías así que ya mañana estoy súper sucio mañana os enseño las cositas que la he cogido y también un juguete le he cogido una aliexpress que está como loca creo que nunca le ha gustado tanto un juguete pero ya mañana os la enseño así que nada me voy a lavar la cara ya estamos en pijama y a dormir mañana un día más buenos días ¿por qué te levantas tan pronto? si ya viene a por mí una vez que así yo no puedo hacer nada me acabo de despertar y justo va ella y se despierta con esta cara de dormida yo tenía que hacer ejercicio tenía que editar tenía que recoger toda la casa porque está de juguete en la noche que estuvo loca una hora sin parar con lo que la llegó de aliexpress que ahora después se lo sacó total que va y se despierta ahora no puedo hacer nada yo bebé por cierto bueno aparte que hoy no me ha dado tiempo hacer deporte ayer tampoco así que luego tengo que sacar un rato esta tarde porque ahora ya por la mañana con esa es inviable que estás en lo tuyo ¿no? ya estás concentrada vamos a dejarla un rato en su concentración quiero decir ah que anoche me pasé por fin me lo he quitado del medio pero me estaba atormentando la cabeza estuve como hasta las 12 y algo de la noche cogiendo chuminadas en aliexpress para la boda que si venga las que si bueno no quiero desvelarlo por aquí mucho porque son como mini sorpresitas pero chuminadas varias de aliexpress luego también me cogí la bata para mientras me maquillen y me peinen me la he cogido en Sein no sé que más cogí en Sein creo que unas flores secas o no me acuerdo bueno total que estuve haciendo eso que lo tenía atascadísimo y tengo que ponerme en algún momento hoy no lo quiero dejar también más días bueno total que que una de las cosas que tengo que hacer hoy sí o sí también es hacer el guión porque me la he pedido el restaurante nos reunimos con el restaurante iremos para Madrid la primera semana de julio a rematar cosas que si y pues ya la prueba del peinado tema del restaurante organización de mesas todo eso están flipando entonces me ha pedido el restaurante que les pase un guión de lo que va a ser la ceremonia la cual no está planificada ni hecha no hemos cogido oficiante nos lo va a hacer un amigo que se lo pedimos y nos parece como más íntimo más gracioso y al final como es simplemente el paripé pues nos lo hace un amigo pero por el muchacho lleva esperando un montón de semanas que le pasemos la idea que tenemos y no lo he hecho también tengo que poner al restaurante las canciones seleccionadas para cada momento importante y no puedo no quiero que pase de hoy ¿todo bien Chloe? ¿sí? sí así que nada voy a recoger el desayuno ya he desayunado y a ver si esta chica se cansa de echar siesta y puedo hacer todo esto que os estoy contando mirad la cogí eso entramos después del de caldón a pezco solo por echar un vistazo porque me encanta además el pezco de venidor es como súper grande el del centro comercial y tiene un gollón de cosas la cogí este puzzle que la encanta que es como de silicona y bueno pues tiene de angulito el corazón va a poner el trípode ven aquí toma este puzzle en pezco y luego ropa que voy ahora por ella y luego me llegó su juguete favorito de adyxpress estuve a ir con esto que no os podéis imaginar es una caja de estas con con gomas y vienen dentro con con cintas que se tiene ajedas con cintas ven mira 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 y lo que más le gusta esta bola roja ven a por ella estuvo ayer si no estuvo una hora y media con ella lanzándola y corriendo por toda la casa no estuvo nada o sea una sudada después del baño se pegó por la noche que ven bebé bebé es que va a por el trípode mira la encantó esto así que nada esto de aliexpress así maravilloso encima ella como que está aprendiendo a sacarlo que puede sacarlo se le enredan los dedos se frustran se le acerco la caja a ver y la verdad que anoche por lo menos estuvo una hora y media entretenida solo por eso mira hay tu bolita roja y he aprendido con la bolita roja que si tiran las cosas ruedan pero hay cosas que no ruedan vas a decir Sofía pero esto es la cara que viene la verdad la cogí para ahora este vestido amarillo que me pareció buenísimo y no tiene nada amarillo oye ahí cambia el pañal huele un poco mal ya ya vamos y luego de cara a septiembre octubre porque estaba muy bien de precio pues dije mira para las noches ya cuando empecé a refrescar que no tenemos ya nada más de 12 meses pues la cogí esta chaqueta así acolchada que ya la había visto en primavera lo único que en primavera dije no se la voy a coger ahora porque para verano no la vamos a usar pero la volví a ver ayer y dije mira pues para invierno total que esto es 12-18 meses pero así como de paño entre tiempo me gustó unos calcetines también de cara cuando acaba el verano así con puntillitas muy monos y luego esta otra sudadera lo mismo esta sí que es 9-12 pero lo mismo si vamos a alguna noche a la anda que refresque o tal es una sudadera finita rosa y como es con cremallera creo que me gustan más las sudaderas con cremallera porque así la puedo poner con una camiseta de bajo y demás y pues nada pero que me pasé con mi nuevo vestido soy una muñeca una muñequita soy muy bonita está bonísima y está muy guapa te queda muy bonito el amarillo hemos aprovechado a salir de paseo ahora que Natán tenía hora en la peluquería así que nada hemos aprovechado y hemos dicho pues vamos te acompañamos y ya nos damos el paseo porque luego Natán hoy dice que le toca oficina cosas varias con ordenador no va a ir a la finca por lo menos por la mañana así que luego volvemos a casa y así como yo también tengo que hacer las cosas con ordenador pues pues estamos juntos en casa y con Chloe como que nos manejamos mejor estando dos y justo eso como se ha despertado ahí hemos dicho venga vamos de paseo y ¿qué iba a decir yo? ah claro es que estaba pero cuánto va la peluquería este chico aparte de que va bastante porque no le gusta llevar el pelo mal está ansioso porque no sabe cuándo va a ser su despedida soltero yo sí lo sé pero es completamente sorpresa y claro ahora llega va a llegar fin de semana entonces creo que hasta que suceda su despedida soltero va a ir preparándose cada fin de semana llevar el pelo corto por si acaso es en cualquier momento aunque él no sabe como no me lo dice lo puede decir no voy a decir el día exacto pero aún le quedan unas semanas pero él está pensando que es ahora entonces bueno bueno hagamos un poco al parque mientras él sale de la peluquería y luego a coger algo en el mercado de una para comer hoy y de ahí a casa pues situación actual yo me acabo de tomar un gazpacho editando esta chica está jugando y dada y también trabajando luego poco que nos deja por cierto ha aprendido a ponerse de pie a ver a ver en cuestión de dos días va a echar a andar en un mes la doy me parece que alguien va a ir andando a la boda comida de hoy pollo a la plancha y guisantes con jamón esto ha comido nada y menos y está ahora llorando porque está muerta de sueño así que me voy a ir a dormirla y ahora comemos nosotros bueno ha dicho que no se iba a perder los guisantes que sí que le apetecen un poquito de guisantes eso es un taquito de jamón te gusta el jamón los guisantes están muy buenos me das uno te vas a caer te has cogido te has cogido tiene sueño pero el hambre la puede estás un poco triste de ver los guisantes le han gustado que bien los coge bueno me he cambiado y nos vamos a ir a la piscina porque Chloe se ha echado una mini mini siesta aquí la cual no le ha servido a nada porque está muerta de sueño pero hace mucho calor en casa así que vamos a ir a la piscina a ver qué tal la experiencia y así Natana aprovecha y se va a la finca y Chloe y yo nos vamos a la piscina bebé ¿dónde estamos? oye esto es nuevo para ti la piscina vamos a la piscina bueno vamos a ir al agua Chloe está lista que ya me gusta echarle la crema antes de salir de casa para que la vaya haciendo efecto y me voy a echar yo crema que estoy usando este verano de Yepoda han sacado protección solar y es una auténtica maravilla yo tengo la protección 50 también la hay en 30 y también hay talla mini para si queréis probarlo y no coger el bote grande y es una maravilla además tiene un poquito de color prolonga el bronceado hace que tengamos la piel súper protegida además da un efecto matificante que me gusta un montón cierra los poros ahora os la voy a enseñar y también llevo siempre en el bolso ya me queda muy poco el de Miss Huff que sabéis que me encanta es súper hidratante para cualquier momento del día refrescarnos la cara también sirve como tónico antes del maquillaje y la verdad que viene muy bien ya os digo para cualquier momento es una hidratación revitalizante con ácido con ácido hialurónico la crema también lleva un poquito de ácido hialurónico además son todo ingredientes naturales evitamos los microplásticos sobre todo importante para pieles sensibles como en mi caso que por ejemplo me salen este más en cuanto estoy un poco estresada como el otro día la del ojo así que en mi caso tengo piel sensible y me viene muy bien este tipo de productos con ingredientes naturales mira lo primero me he hecho el de Miss Huff que es eso una bruma que sienta súper bien te da hidratación a la piel y ahora una vez se seque me voy a poner la crema protectora que me la pongo todas las mañanas antes de salir de casa antes del maquillaje y luego pues cuando voy a la playa o a la piscina pues me la vuelvo a poner a dar otra base pero todas todas las mañanas utilizo protección 50 y durante el invierno también pero protección 30 a ver si podéis verme ahí sin que Chloe vaya a por el móvil toma tú coge este botecito me sujetas o la tapita además me gusta un montón porque aunque sea una protección 50 bueno este plano es maravilloso pero aunque sea protección 50 no es nada densa la capa que da y veis tiene un colorcito un poquito así grisáceo que ya pues hace eso que quede la piel súper matificada como en el mismo tono uniforme y nada con una mini aplicación así tres puntitos ya tenemos piel protegida es nada densa no es nada grasa absorbe súper bien y me gusta un montón y pues es la recomendación de Yepuda de este mes la protección solar ya va por el móvil que como os digo tenéis protección 30 50 y también tallas mini y muy importante tenéis aquí va el tío Chloe tenéis mi código de descuento del 40% bueno ahora mismo estoy a contraluz pero no sé si podéis ver ahí cómo queda la piel súper hidratada no puedo abrir los ojos porque tengo el sol enfrente la piel súper hidratada y lo importante protegida y ahora sí estamos listas para el agua pues se acabó el día de piscina porque se ha torcido por completo son las 7 de la tarde y se ha quedado roblado robladísimo Chloe lleva dormida más de una hora con el carro nos vamos para casa porque tengo frío así que de vuelta para casa lo de la piscina no acertamos oye estamos en casa hemos merendado un poquito la tarde sigue por la cinta ya no sé qué pelos llevo sin peinar bueno igual y Chloe ya está como ayer con su pelotita roja persiguiéndola buenos días de jueves ayer no despedí el vídeo yo me he levantado pronto antes de las 7 ahora son ya casi las 8 me he puesto a editar porque hoy tengo la prueba del vestido así que nada voy a seguir editando otro ratito que Natán y Chloe están durmiendo y me pongo a prepararme que ellos al final se quedan aquí me voy yo sola con el coche que es como una hora y media de viaje y meter a la niña en el coche es innecesario así que se quedarán aquí y luego yo vuelvo cuando termine así que nada estoy emocionada ahora me empiezo a arreglar esta cara y luego yo salto a la niña y luego salto a la niña de viaje ¡Suscríbete! Bueno, hemos terminado la mañana Estoy en el coche Es que acabo de parar en el Aldi porque me muero de hambre No he desayunado hoy Y me acabo de coger Un café Un pancito Jamón serrano que no sé que llevo tres días Con un antojo de jamón No estoy embarazada Un antojo de jamón serrano que me muero Con tomate triturado que voy a hacer ahora aquí un mollete Y unos mini fuets Con el café Mientras me hago esto os voy a contar El otro día Por cierto el vestido No puede ser más bonito Es tan yo Tan tan yo Como no es una ceremonia religiosa Va a ser todo en un jardín Bueno, de esto ya os hablaré Os haré un vídeo especial de todos los detalles de la boda Todo el tema del vestido Me lo he cogido en Sezca Novias aquí en Elda Que es una tienda maravillosa Que descubrí por internet hace mucho Y no he buscado otra más que Sezca Novias Que tienen diferentes marcas Maravillosa Total Que os haré un vídeo contándoos todos los preparativos de la boda Y todo más al detalle una vez pase la boda De momento os he dejado alguna pincelada Espero no liarla ahora mismo con esta situación Me preguntó el otro día una chica Me puso un comentario Lo que pasa es que creo que no le he respondido Porque lo vi y luego dije Luego contesto Y luego empiezan a ver otros Y ya no le he contestado A ver si lo veo y la contesto Pero bueno, igualmente Ya os lo cuento Me dijo una chica que si estaba nerviosa Sinceramente No me dijo Me preguntó si estaba más nerviosa ahora Ahora o cuando fue la La boda Y es que realmente nerviosa no está en ningún momento Ahora estoy ansiosa Pero porque tengo un mogollón de ganas De que llegue De juntar a toda la familia De pasárnoslo bien De ver a Chloe De yo ponerme el vestido Pero nerviosa como tal Ay, qué bueno este jamón, por favor No estoy Y la otra vez Tampoco estaba nerviosa Porque como era tan informal la situación Éramos solo nuestros padres Nuestros hermanos Fuimos 12 Comimos en un restaurante normal No llevaba yo vestido de novia Entonces la vez que fui boda a boda No estaba nerviosa Para nada Y ahora Pues tampoco estoy nerviosa Porque como es la fiesta Y es solo nuestra familia Amigos Somos poquitos Somos 65 adultos Y unos 10 niños Creo, algo así Una boda muy pequeñita Dicho esto Me he llenado de migas Que luego os acudiré Cuando me baje Tengo mi mollete preparado Ya ha pasado Pues nada Para lavar Por cierto, también Los zapatos del Sein Un acierto total O sea, quedan de bonitos Con el vestido Me daba miedo Que no pegasen Pero sí, sí Quedan muy bonitos Solo me falta el tema Pendiente Que he dicho esto Ahora sí Nos vamos para casita A comer Hoy tengo que editar Y queremos ir a la finca A regar Porque iba toda la semana Poniendo que iba a haber tormenta Y al final no ha caído Ni una gota Con lo cual hay que regar Y creo que estoy en su piscinita Y poco más Me voy a callar Que luego siete minutos hablando Me voy para casa ¿Quién me ha recibido Sin ningún tipo de emoción? Me pregunto Nada da igual Que yo estoy o no estoy ¿Estás bebiendo Azumito de naranja? ¿Ahora no quieres? ¿Qué tal con papá? ¿Papá no te ha quitado el pijama? Se me está cayendo la goza Hemos sobrevivido ¿Habéis sobrevivido? Bueno, ya todo en orden Papá haciendo la comida Todo bien Pues vamos a aprovechar Y nos vamos a la playa Está tan chica ya con sueño A ver si vamos un rato a la playa Y yo si te lo asisto en la finca Si puedo regar Ahora te ríes Está este cristal Estoy viendo Y no hay manos de ella Por aquí Por aquí Y sus manitas Y ya está Con las gafas Oye bebé ¿Quieres ir al agua? Vamos un poquito al agua Está muerta de sueño Se venía medio dormiendo en el coche Se va a bañar y va a caer Vamos a montar la piscinita nueva Esta es la nueva Es igual que la naranja Pero viene con la bolsa Hasta que aparte de guardarla Se puede llegar Ahora la probamos Son más de las 6 Que la tengo ahí en el carrito dormida Así que lo he dicho Me voy a poner a regar A ver si me da tiempo a regar Todos los arbustitos que hay Alrededor de toda la baña ¿Quién se ha despertado de la siesta? A las 8 de la tarde Acaba de descubrir Que puede dar la merienda a los perros Está merendando Y ya se va a dar la vuelta Chloe Y le ha dado todo el jamón york A Tulum Y ahora también está con los palitos de pan A dárselos Si te gusta bebé tu piscina Bien Y ves a los mastines Ves todo desde aquí Pero que bien estás ahí ¿Sí? Bueno ya en casa Bañados Vamos a Bueno a punto de cenar Chloe y Natan Siento que este vídeo Lo voy a dejar por aquí Porque siento que ha dado para muchísimo Creo que es Eternamente largo Me voy a poner ahora a editar Creo que me espera Una larga noche Por delante Por editar Y ya está Y ya está Ya Chloe Con cara Y ganas de dormir Así que Nada Lo voy a dejar Eso Aunque no Hoy es jueves Mañana terminaría semana Pero no lo voy a hacer más largo Ya quería grabar sobre todo el tema de hoy Que era la prueba del vestido y demás Además siento que ha sido un vídeo como De mis recomendaciones del mes Como que os he hecho un montón de recomendaciones Y cositas que os pueden interesar Como por ejemplo Aprovecho para recordaros El tema de HelloFresh Con mi código ChefSophie Tenéis hasta 70 euros de descuento En vuestros primeros cuatro pedidos Aprovechadlo Porque de verdad que Te resuelve los días Abajo en la descripción Tenéis el enlace Y toda la información También el resto de cosas Que os he estado recomendando A lo largo del vídeo Ahora este fin de San Juan No sé si tenemos algún plan Natan sigue sospechando Si es su despedida de soltero o no Quién sabe Lo veréis en el próximo vídeo Y bueno en verdad Ya os lo conté a vosotros Y que iba a decir Nada Eso que no sé Que haremos el fin de No sé si voy a seguir grabando este fin de O empezamos la semana que viene O no tengo ni idea Pero bueno Que lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Mega eterno Me voy con Chloe Que ya me reclama Así que Muy buenas noches Gracias por estar ahí Y nos vemos la siguiente semana Chao Chau 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 Chau